Aunque no esté físicamente, pues bueno, tiene una influencia sobre mí, por así decirlo. Para mí, mi padre, pues es una personalidad, es una... es un ejemplo incluso. Que queremos la paz y para que se enteren los salvajes que por mucho que maten vidas, que ya van 900 vidas, no van a conseguir nunca nada. Han pasado ya 18 años. Se me han pasado muy rápido, la verdad, todos estos años. Y yo lo veo todo igual de lejano. No noto que me alejo del incidente. Noto, no sé, tengo una dimensión temporal en mi cabeza. Y en el año 1981 me metí en política solo por dos motivos. Porque quiero mucho a mi tierra y no me daba la gana verla con un yugo doblegada tanto por los pistoleros de ETA, que todos los días convertían esta bendita tierra en un charco de sangre, y también porque no me daba la gana, segundo motivo, la forma de actuar de un pistolero verbal, que es el señor Arzayuz. En Guipúzcoa hemos pasado por fin de ser una provincia huérfana sin representación en el Parlamento Vasco al hecho de que los populares tengamos por fin un representante en el Parlamento Vasco. Los políticos hoy en día parecen que están ahí un poco de bulto. Que su objetivo parece que ha dejado de ser el de ayudar a los demás y es más lucrativo y tal y cosas así. Y en cambio en él veo una cosa muy diferente, veo todo lo opuesto. Veo la voluntad de ayudar a los demás y me parece que eso es la esencia de la política. Cuando un daño causado se puede reparar, de acuerdo con la generosidad absoluta, pero si un daño no se puede reparar, como es el caso de las 900 víctimas asesinadas por ETA, hay que pagar. No le he vuelto a tocar. Nosotros lo que tenemos muy claro es que todas las negociaciones políticas que se ha tenido con HB lo único que han servido es para reorganizar, ayudarles o favorecer en el tiempo la reorganización de ETA. Yo tengo muy clara la idea esa de que fue de los pocos que le plantó cara realmente al terrorismo y que eso pues le hizo diferente y mejor. Es que no sé cómo no podría no enorgullecerme de él. Me parece admirable lo que ha hecho. Que la sociedad ha dicho basta, está harta, está hasta las narices y lo único que quiere es vivir en paz. Y no es un problema ni de ideologías, ni de nacionalismos, ni de nada. Un político pues revolucionario casi se podría decir, o sea, en sentido de innovador, por así decirlo. Yo la valentía la aprecio mucho y me parece una persona muy valiente. Y muchas veces en los casos esos que hay que ser valiente o hay que a través de hacer algo y pienso en él y digo, jope, en este caso seguro que habría hecho esto, entonces yo también puedo hacerlo. Nuestra invitación de boda. Que vasco somos todos, todos los que luchamos por esta tierra. Todos los que hemos dejado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sudor y nuestra sangre en levantar esta tierra. Si el problema de ETA se soluciona cuando el último asesino esté en la cárcel, pudra sus huesos en la cárcel. Lo demás son tonterías. Los partidos políticos lo único que hacemos es perder el tiempo. Que sea la iniciativa popular la gente de la calle, los trabajadores quienes den la cara y los partidos vayamos detrás. Él fue una persona que marcó la diferencia y que demostró a los demás que se puede ser un buen político. Pero no hay nadie que tenga derecho a llevarse la vida humana. La vida humana es sagrada. Me han dicho unas cosas por aquí, otras cosas por allá. O sea, mi visión no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Es algo tan claro como abrir la ventana, mirar a la calle y ver lo que quiere la gente. Y la gente lo quiere es vivir en paz, sin problemas, sin complicaciones, para que el trabajo, para que la libertad, para que todo vuelva a florecer en el País Vasco. Y más ni menos. Bueno, siempre está ahí la pena, obviamente siempre vamos a estar tristes y la gástima, pero oye, hay que seguir adelante. Estoy seguro de que él no querría que estuviéramos llorando y lamentándonos, sino que seguiremos adelante con nuestras vidas y que hagamos todo lo mejor de nosotros, que demos lo mejor. Me parece muy importante que se difundan sus valores, sus ideas y su vida. Creo que los buenos ejemplos hay que enseñarlos al mundo, que la gente lo sepa. Si la gente lo sabe, pues yo creo que puede aportar algo a todo el mundo. Este es mi padre.